¿Están estudiando en malas condiciones? No, no están estudiando en malas condiciones. Difiero absolutamente de lo que usted comenta, porque como se los he comentado, como se los he dicho ahorita, los gobiernos municipales nos han prestado lugares para poder adaptar esto, para que sean aulas y ahí estén, pero las escuelas se están construyendo, no están malas. ¿Quién decía que eran solo unos meses? ¿Cuántos meses va a ser para la construcción? Yo calculo que estas escuelas tendrán que estar construyendo, inaugurando en este semestre. ¿Los cuatro campos estarán listos a mayor? Sí, los cuatro campos ahorita están en proceso de construcción. ¿Y que ya para el primer semestre ya estarán concluidos? No, el primer semestre ya concluyó, de hecho ya están iniciando el segundo semestre. Pero no, pero no, este año sí, yo creo que sí, yo estoy seguro que sí. ¿Con qué capacidad tengan? 350 alumnos por plantel, por plantel. Señores, gracias. Oye, te siguen criticando por la situación.